Hola, ¿cómo están todos amigos? Bienvenidos a un nuevo video y vamos a hablar sobre las nuevas noticias que dio el elenco de Rebelde en un live que hicieron por el canal de YouTube de Netflix Latinoamérica. Si se pregunta por qué tengo la cara así es porque tengo un gato y bueno, me metí con el gat y me arañó. Vamos a empezar de una buena vez por todas. Tuvimos a la divasa como conductor de este live, me sorprendió bastante, pero no me disgustó verlo como animador. Además de esto pudimos disfrutar de una versión en portugués de la canción de Sálvame y me parece un gesto bastante bonito para todos los fanáticos de Rebelde en Brasil debido a que en Brasil tienen una gran cantidad de fans. Y es un homenaje bastante bonito al país porque incluso en su momento murieron personas en un concierto o en un evento que tenía RBD allí. Me parece que hay un vínculo bastante especial entre Brasil y Rebelde en este caso. Por eso me gustó. Vamos a tener también la integración a un personaje nuevo a la segunda temporada. Es el cantante Zack. No se sabe todavía sobre su personaje. Lo único que dijo es que la segunda temporada va a arder. Y bueno, ya que lo que ya se sabía, lo que se suponía, se confirmó la segunda temporada de Rebelde en una nueva generación. Por fin, Lucas nos confirmó que realmente es primo de mía, aunque ya muchos lo sabíamos. Algo que me llamó mucho la atención fue la personalidad del actor que interpreta a Sebastián. Me pareció bastante carismático. Incluso yo no le había hecho un video al personaje porque no me agradaba mucho. Pero conociendo al actor o lo poco que se vio, me agradó bastante y lo que pensé fue, wow, realmente es muy buen actor. Porque llegué a odiarlo en la serie y verlo allí tan extrovertido, tan sociable, me gustó mucho. No tuvimos la presencia de Dixon ni la de Esteban. La de Esteban la verdad me dio un poco igual, pero sí me hubiese gustado ver a Dixon. Hablaron sobre sus estilos de ropa. Le respondieron un poco a los haters. El evento estuvo bastante interesante. Creo que es un producto que estuvo muy bien para presentar a los personajes. Pero para la segunda temporada sí tienen que colocarle un poquito más de oscuridad. Eso es mi recomendación. No nos dejen a medias. Creo que el tema de la logia se pudo haber explotado mejor. Se pudo haber explorado mucho mejor. Y que por temporada se tengan que enfrentar a un integrante nuevo y más poderoso de la logia. Así lo veo yo, yo porque soy dramático y todo lo demás. Pero algo más oscuro. Porque la música es importante. Pero también que le coloquen eso. Y que tengan sus propias canciones. Los covers son bonitos, pero ellos también necesitan su música. Y que nosotros las cantemos. Que queramos ver lo que ellos crean. Así que hashtag, pónganse a componer. Bueno, básicamente esto fue lo que sucedió en este evento. Y esas serían mis dos recomendaciones. Una trama un poco más oscura y que tengan sus propias canciones. Ahora sí, me despido.